de la ciudad de Honduras. Qué gusto que nos acompañe a través de noticieros hoy mismo fin de semana. Saludo a mis compañeros con señales en vivo a esta hora en la capital industrial del país. Ahí se encuentra aquí en Iachinchía, aquí en la capital Olman Uclés y en otro punto también del país en la ceiba para ser más exactos Gustavo Bustillo. Antes de ir con ustedes muchachos tenemos lo último en noticias. Esto es lo último en noticias. Y lo tiene nuestro compañero Ramón Rojas con quien nos enlazamos vía teléfono. Hay muertes en el departamento de Copán Rojas. Amplíenos. Buenas tardes. Buenas tardes Marlon Reyes. Amigos televidentes de noticieros hoy mismo edición fin de semana. En un acto confuso que todavía las autoridades policiales no establecen qué realmente sucedió pero que según relatos de vecinos de la colonia de Osorio aquí en Santa Rosa de Copán han asesinado a disparos a una pareja dentro de su vivienda. Reitero en la colonia Osorio en Santa Rosa de Copán. El hecho ocurrió aproximadamente hace unos 45 minutos cuando desconocidos llegaron hasta el sector antes mencionado y sin mediar palabra dispararon en contra de la pareja que se encontraban con sus hijos. Todavía la policía no establece si son dos o tres los menores de edad que se encontraban con ellos. Sin embargo, noticieros hoy mismo con responsabilidad aquí en Copán, si podemos tener la capacidad de informarles que los niños se encuentran con autoridades policiales. Dos o tres niños ya están en el sector de la policía, en el edificio de la policía, donde son resguardados por las autoridades debido a que en este momento las autoridades del Ministerio Público realizan el levantamiento cadavérico junto con autoridades del Ministerio Público. La información que manejamos es escueta, no es amplia, porque el hecho sucedió hace algunos minutos de lo que sí podemos confirmar a Marlon, amigos televidentes, es que la pareja que se encontraba en su casa de habitación descansando esta tarde en la casa en la colonia Osorio, fueron sorprendidos por sicarios que sin mediar palabra les quitaron la vida. Afortunadamente, dentro de todo lo malo, le han perdonado la vida a los menores, dos o tres que aún no confirmamos, los cuales se encuentran en manos de la policía del departamento de Copán específicamente aquí en Santa Rosa de Copán. Esto es lo último en Noticias, aquí en Noticieros hoy mismo, edición fin de semana. Marlon, con usted a la capital de la república. Gracias, Ramón, estaremos ampliando en el transcurso de las horas, por supuesto, lo que ha ocurrido en el departamento de Copán, específicamente en Santa Rosa. Aquí en la capital, Olman Ucles nos actualiza sobre decomiso de droga. Olman, adelante. Gracias, buena noche, Marlon. Buenas noches, Honduras. Tal como tú lo apuntas, Marlon, operativos antidrogas en la zona nororiental de Honduras. Escuchemos de inmediato a las autoridades de las Fuerzas Armadas de Honduras. Tenemos varias operaciones antinarcóticos en el escudo terrestre. Una de ellas se desarrolla en el departamento de Colón, sector montañoso conocida como Las Mangas, Tocoa, donde hasta el momento se han asegurado a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Satruch, un total de 10 manzanas de sembradías de estupefacientes. Esta droga, estamos hablando que se han cuantificado un total de 30 mil plantas ya plenamente desarrolladas de marihuana. Hay un proceso de corte, incineración y lógicamente el involucramiento, ¿verdad?, del ente legal, que es el Ministerio Público, para llevar a cabo los procesos legales que establece la ley. Pero las operaciones también se han extendido hacia el sector del parque de la montaña de Lloro. En esta operación que está realizando la Policía Militar del Orden Público, se reporta el aseguramiento de cuatro sacos, cada saco conteniendo aproximadamente casi 45 o 50 libras de marihuana ya prácticamente seca. Se ha requerido a dos ciudadanos de nombre Máximo Ávila López, conocido en el Bajo Mundo como Maximiliano, y el requerimiento también del ciudadano Germán Ramón Puerto, 30 años, conocido como el Cholo. Se ha asegurado en la operación que está en desarrollo también otra manzana de siempre dios de marihuana en este mismo sector que está en desarrollo. Era José Coello, portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras. Déjame contarte, Marlon, que a mis espaldas está el Centro de Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y a esta hora continúa este proceso de elección de la Junta de Dirección Universitaria. Los estudiantes que protestaban en este sector se marcharon y lo que se presume es que esto podría continuar y culminar a eso de las ocho o diez de la noche. Y finalizamos este contacto, Marlon, porque esto también es noticia. Hay que denunciarlo, hay que decirlo. Así se encuentra el Parque La Libertad en Comayagüela, completamente repleto de basura, Marlon. Lástima que no hay tiempo para hacer un recorrido. Pero así se encuentra, y quedémonos aquí nomás, César, porque así se encuentra esto repleto de basura, un llamado a las autoridades, porque ningún ciudadano de bien va a querer venir a visitar un parque en estas condiciones y uno legendario como lo es este Parque La Libertad. Compañeros, con ustedes. Olman, muchas gracias por esta información. Ahora vamos a San Pedro Sula con Kenia Chinchía. Kenia. Muchas gracias, Marlon. Les presentamos ahora mismo el resumen de sucesos. Lamentablemente con, y vamos a iniciar, con la muerte de una persona. Hace pocas horas, en la carretera CA5, exactamente en Santa Cruz de Yokoa, se registra la muerte de Erlin Santos, un motociclista que se conducía de la zona sur hacia el norte, cuando lamentablemente perdió el control de la motocicleta y chocó contra el contenedor de una rastra que iba un poco más despacio. Son los relatos que hemos escuchado de las personas que nos han informado desde Santa Cruz de Yokoa. La persona murió por la gravedad de los golpes ahí en la escena y Medicina Forense pues llegó hasta el lugar para realizar el informe correspondiente. Repetimos, Erlin Santos fue el joven que murió lamentablemente en este accidente de motocicleta en Santa Cruz de Yokoa. Y también relatamos acerca de un accidente vehicular que se registró en el sector de Buenavista, Villarueva, Cortés, también carretera CA5, donde un conductor de nombre Edwin Salvador Ávila Rápalo, de 36 años, se salvó de morir, se salvó de milagro, porque podemos observar las imágenes de cómo quedó este vehículo turismo. Según relatos también y el informe del cuerpo de bomberos, esta persona se conducía en exceso de velocidad, perdió el control del vehículo y pues quedó de esa forma destrozado y pues impactó contra un árbol, pudo ser rescatado por parte del cuerpo de bomberos y se recupera en un centro asistencial en la zona norte del país. Este es el informe que tenemos de San Pedro Sula, Marlon, con usted a los estudios. Gracias, Kenia. Ahora vamos con Gustavo Bustillo a la ceiba, un duro golpe al bolsillo de los, de los ceibeños. Gustavo, amplíenos. Gracias, gracias, buenas tardes, Marlon Reyes, buenas tardes, Honduras. Como usted ha mencionado, el producto del mar, los mariscos, el pescado, que están utilizados en esta temporada previa, es decir, antes, durante y también después de Semana Santa, ha sufrido un aumento entre 10 y 15 lempiras. Hemos conversado con una de las vendedoras del mercado del carajo que nos amplía al respecto. Pues los productos han subido 10, 15 lempiras, sí, 10, 15 lempiras por libra. ¿A qué se debe? A las alzas de combustible. Eso le dice su proveedora. Así es correcto, porque ellos, pues, recuerda que el producto se va a traer al mar en lancha, luego hay que irlo a traer a Río Coco, a Tela, a La Unión, todo es verdad, por medio de transporte, entonces ya aquí viene a dar de tercera mano ya. Pues aquí tenemos lo que es calale, yalatel, pardos rojos, tenemos jurelitos, tenemos culilas, quincrac, camarón, caracol, todo verdad, langosta, para esperar, verdad. ¿A cuánto está el camarón? El camarón está a 150 la libra. ¿La langosta? La langosta está a 300. ¿El caracol? El caracol está a 140 la libra. ¿Se mantiene el caracol? Sí, sí, claro que sí, los precios, verdad, pero sabemos que, claro, ser conscientes con el pueblo, verdad, porque también todos necesitamos apoyarnos unos a los otros. Muy bien, con esta información de Marlon Reyes, yo regreso con usted al estudio en Tegucigalpa. Buenas tardes. Gracias, Gustavo. Vamos a una pausa comercial, en breve regresamos con más. Sobre la comercialización de la píldora anticonceptiva de emergencias, hay reacciones. Marlon Escobar, adelante. Así es, muy buenas noches, Marlon Reyes, en los estudios de Noticieros hoy mismo. Y efectivamente, pues ya varios sectores se han pronunciado sobre la comercialización de esta píldora y uno de ellos, pues, es la Sociedad de Pastores de Tegucigalpa. Ahora, escuchamos a un miembro de esta sociedad, el pastor Leopoldo Villacorta. Nosotros como Asociación de Pastores a favor de la vida, bajo los principios y valores bíblicos y apoyando lo que es el cuidado de la vida del no nacido como de la mujer. Creemos que la venta de una manera que sea abierta en todas las pulperillas, gasolineras o mercaditos de este producto será dañino para las mujeres. Creemos que no es recomendable que se venda al público en general, debería ser vendida solamente en las farmacias y bajo receta médica y ejercer un mejor control de esta pastilla a nivel nacional porque sabemos que ya en Honduras existe de una manera ilegal. Creemos que el medicamento es dañino. Y bueno, esta es pues la sugerencia por parte de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa ante esta nueva normativa de la comercialización de la píldora del día después, que esta pues se venda con receta médica. Compañero, con este contacto retorno con usted a los estudios de noticieros hoy mismo. Gracias, Marlon. Mire lo que ha escrito a través de su cuenta de Twitter el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. La propuesta de reforma fiscal presentada por el gobierno hondureño es un ataque directo al empleo en nuestro país y a la inversión. Reitero mi mensaje a los funcionarios que nos visitaron. Aplaudimos que no, que se detengan los abusos, pero rechazamos que se haga a través de la destrucción del clima de negocios. No necesitan nuevas leyes para parar los abusos. Hay buenas noticias en San Pedro Sula y por supuesto Operación Sonrisa con Kenia Chinchía. Adelante, Kenia. Muchas gracias, Marlon. Estamos en este momento con Melisa Girón. Ella es la gerente de desarrollo de Operación Sonrisa y es que hoy se ha realizado una gran jornada de atención. Los detalles, Melisa, ¿qué tal fue hoy? ¿Cómo fue la atención de estos niños? Bueno, estamos muy contentos. Muchas gracias por venir a cubrir esto, ¿verdad? Siempre es bueno comunicar las actividades que está haciendo la fundación. El día de hoy hicimos lo que fue un gran campamento de atención, así le llamamos nosotros, donde atendimos 16 niños con sus familias, recibiendo ellos un total de 84 intervenciones donde recibieron atención por parte de nuestras psicólogas, dentistas, nutricionistas, médicos generales, entre otras especialidades que nosotros tenemos, como terapia de lenguaje y otras. Realmente fue muy productivo, pues muchas personas de la población desconocen que los niños con labio y paladar hendido no solamente necesitan una cirugía, sino que también necesitan esta rehabilitación y esta atención continua que nosotros les estamos brindando. Qué gran regalo para la población, pero ustedes necesitan continuar con este gran proyecto. ¿De qué forma se puede colaborar a Operación Sonrisa? Sí, como ustedes saben, ¿verdad? Todo lo que ustedes están viendo aquí es completamente gratis para la población hondureña. Si usted conoce un niño con labio y paladar hendido, cuéntele que lo podemos atender tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Y por eso es que nosotros estamos haciendo continuamente campañas de recaudación de fondos que nos permiten a nosotros atender a nuestros niños. En este caso, la invitación es para el 26 de marzo. Nos vamos a poner los tenis, nos vamos a poner la ropa de hacer ejercicio y nos vamos a dirigir hacia Mall Multiplaza en Tegucigalpa. Yo sé que desde San Pedro se nos une mucha gente también para poder correr kilómetros por sonrisas. Esta maratón nos permite a nosotros atender más de 60 niños y sus familias quirúrgicamente. Realmente lo necesitamos. No podemos sobrevivir si no es a través del apoyo que recibimos de la población hondureña a través de los eventos de recaudación de fondos. Así que ya sabe que la cita es este 26 de marzo. A partir de las 6 de la mañana nos ponemos la ropa deportiva, calentamos y vamos a correr esos kilómetros por sonrisas. Excelente. Muchas gracias, Melisa Girón de Operación Sonrisa. Ya está la invitación para continuar apoyando estas grandes obras. Con este informe desde San Pedro Sula, retornamos a Estudios. El viaje de la gaviota Laura Londoño y su madre Carmenza Caterin Vélez al eje cafetero para trabajar en la hacienda Casablanca. Pero la vida da giros inesperados cuando Octavio Vallejo, interpretado por Luis Eduardo Motoa, fallece. Y la gaviota conoce a Sebastián Vallejo, interpretado por William Levy, el hijo de Octavio recién llegado de Nueva York. Nacerá entre ellos una atracción incontrolable y un amor desgarradoramente imposible entre la diferencia social y un triángulo amoroso con conflictos empresariales y familiares. Carmen Villalobos, Diego Cadavid, Lincoln Palomeque, Luces Velázquez y Caterin Vélez, entre otros. Por el afamado productor y guionista Fernando Gaitán, esta versión de la serie homónima emitida en la década de los 90 y considerada por los críticos como la mejor producción colombiana de todos los tiempos, narra el apasionado amor entre dos jóvenes de orígenes opuestos, una humilde recolectora de café y un miembro de una opulenta saga cafetera. El fenómeno del streaming en Honduras en 2021, Café con Aroma de Mujer, gran estreno lunes 13 de marzo a las 7 p.m. por Canal 5, El Ibero. Vamos de inmediato ahora a darle a conocer a ustedes detalles de lo que ha ocurrido en San Pedro Sula. Vamos a mostrar imágenes porque hoy se llevó a cabo una fecha histórica realmente para la Iglesia Católica. Hoy San Pedro Sula pasó de ser una diócesis a una arquidiócesis y el actual obispo de la Iglesia en San Pedro Sula, hablamos de Ángel Garachana, entregó el poder, si así lo podemos decir, de la Iglesia Católica a quien usted observa en estas imágenes, a Monseñor Miguel Lenihan, que ahora es el primer arzobispo de la arquidiócesis, de la ahora arquidiócesis de San Pedro Sula, un momento realmente histórico que podemos disfrutarlo desde las 10 de la mañana a través de la señal de TSI de la Corporación Televisión Centro y también a través de Emisoras Unidas, un momento y un acontecimiento histórico realmente que queda dentro de la Iglesia Católica en San Pedro Sula y en Honduras en general. A ustedes gracias por acompañarnos, mañana le invitamos a que pueda sintonizarnos desde las 11 de la mañana a través de hoy mismo fin de semana. Buenas noches.